Esta habitación representa tu futuro dispuesto a llenarse, pero en blanco, de momento. Miles de preguntas vienen a tu mente, no te preocupes. Durante los próximos minutos intentaremos resolverlas juntos. En poco tiempo tendrás que elegir la carrera que más te gusta y en qué universidad quieres pasar los próximos años. Una de las decisiones más importantes de tu vida, hasta ahora, esta habitación en blanco no se va a llenar de datos, sino de posibilidades. El Plan Bologna es un sistema para facilitar el intercambio de titulados en la Unión Europea y adaptar el contenido de los estudios universitarios a las demandas sociales. Esta frase tan triste, ¿qué significa? Oportunidades. La oportunidad de elegir entre más de 4.000 universidades. La oportunidad de moverse sin límites por Europa. La libertad de escoger al detalle que quieres estudiar, uniendo carreras que hasta ahora estaban a años luz. Te da la oportunidad de ser tú mismo, de ser el protagonista de tu aprendizaje. En el Plan Bologna se valora por encima de todo la participación en clase, las exposiciones orales, el trabajo en grupo, el intercambio de experiencias. Ahora, la que está a examen es la universidad y tú podrás aprovecharlo. Una oportunidad para descubrir que tienes más poder del que piensas. Descubrirás el poder de tu creatividad, el valor de tu criterio, el poder de tu iniciativa para cambiar las cosas. Para lograrlo, será fundamental encontrar la universidad que se ajusta más a tu forma de pensar. Una universidad de tamaño humano, que te permita conocer de cerca a tus compañeros, que vaya más allá de lo académico y te enseñe a ser un profesional. Que te facilite experiencia internacional, que te abra las puertas de las mejores empresas y junto a ellas, se comprometan contigo hasta el final. Porque las empresas tienen claro cómo quieren que sean sus futuros profesionales y competirán entre ellas por contratarte. ¿Qué significa? Que las empresas valoran cada vez más la actitud y motivación de la persona, las ganas de aprender, la capacidad de socialización, el trabajo en equipo, personas que sepan buscarse la vida, que transmitan ilusión y sean responsables, capaces de gestionar sus emociones, gente que rompa los estereotipos, personas como tú. La universidad ya no es un espacio lleno de tópicos y reglas. La universidad ahora es una habitación en blanco que tú irás llenando de experiencias.